Amor Contigo cuánto sueño porque fuiste una bella ilusión Un sueño que mi vida dejó, tristeza y un amargo dolor Que quise no lo niego mujer, y aunque me abandonaras después El tiempo que pasamos los dos, los besos que nos dimos de amor Tú lo recordarás, porque te conocí Alma de mi alma, ahora que no estás junto a mí Pierdo la calma, suerte fue encontrarte otra vez Y aunque me abandonaras después El tiempo que pasamos tú y yo Los besos que nos dimos de amor Tú lo recordarás ¡Ay! Porque te conocí Alma de mi alma, ahora que no estás junto a mí Pierdo la calma, suerte fue encontrarte otra vez Y aunque me abandonaras después El tiempo que pasamos tú y yo Los besos que nos dimos de amor Tú lo recordarás Dios corazón